5, 4, 3, 2, 1, go Overcrest Mierda, boludo Ey, Colin McRae El que derrapa y no vuelca Ey, para mi hermano guaybo Como Kendrick Lamar, alright Juntando monedas para el Bombay Forrero desde hace un tiempo atrás Cuando tenía un precio la lealtad Dejando mi huella en cada paso Como la firma de mi hermanito guaybo En la plaza y paredones del barrio Ligado a eso de por vida el lazo De tanta caída sin miedo al fracaso Cortando botellas, vaciando esos vasos La envidia en mi círculo no viene al caso Secuencias que llevo rayadas en el brazo Si quieres la razón, te la doy Nunca de mi gente yo me voy Agradezco siempre a donde estoy Hace años no vivimos en lao Comprando en cantidad o dejando colgado Siempre con lo justo, a veces sobrado Recuerdo con una sonrisa lo pasado Completo de por vida como a mamá a mi lado Con ambición pasando las misiones Nunca me dejé llevar de opiniones En el pasaporte sello de colores Voy a eso generando opciones Como Kendrick Lamar, alright Juntando monedas para ese bombay Forrero desde hace un tiempo atrás Cuando tenía precio la lealtad Dejando mi huella en cada paso Como la firma de mi hermano Baigo En la plaza y los paredones del barrio Ligado a eso de por vida en lazo